El equipo de reanimación de la fe tiene en marcha el proyecto Cuando la música cura, gracias al cual ha ganado el premio al Hospital Optimista 2022. Suelo cantar canciones de los 70, 80, 90, 2000 o hasta ahora. Pero a veces lo que digo no es a veces lo que se cante, sino cómo se cante. Porque mucha gente a veces la canción no la sabe bien, no controla bien lo que es la entonación, pero da igual, importa el interpretarla. Turno que está trabajando, se acerca, viene Juanjo, mire, ha venido Juanjo a tocar la guitarra, le apetece que le cante alguna canción, pues hay veces que, pues no, 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 tengo ganas. Bueno, pues nada, pues le damos, respetamos su opinión, pasamos al paciente siguiente y luego resulta que lo ves, que está mirando, que está, bueno, con unas caras, unos gestos, incluso al final aplaude y dice, tenía que haber dicho que sí. Cuando voy a Rhea, la respuesta no la encuentro en ningún lugar igual, eso te lo puedo decir, sabes que esa respuesta, esa implicación, esa manera de trabajar con la música y aplicarla al paciente, no la he visto en ningún lugar más. Una manera de cuidar al paciente, pero que también ayuda a cuidar a la profesional de enfermería. Al final la dirección lo que tiene que hacer es apoyar estas iniciativas que, pues eso, estimulan cualquier iniciativa que parta del personal y que eso favorezca y mejore tanto la salud del profesional como del personal. Al final cuando llegas ahí también ayuda a que las personas, los trabajadores que estamos, las UCIs y las Rhea es un sitio, pues eso, ya no solo hostil a los pacientes, sino que a nivel psicológico las enfermeras y te caes, pues eso, estamos sometidos a mucha presión y entonces también es un momento en el que relajas. Y aunque no estén los libros de ciencia, la música es capaz de conseguir unos efectos de un valor incalculable. Corta cosas que la ciencia no llega, la verdad, y son esas emociones que no se pueden medir, no son tangibles y que están ahí. Y que a nivel cerebral tienen su efecto y, consecuentemente, también a nivel físico. Y apostamos por ello. Yo creo, no creo que sea necesario tener que demostrar todo, ¿no? Es evidente que sí, si se ríen, ¿qué más evidencia quieres tener que esa? Se aplauden, si se mueven lo que pueden, las pestañas o las pestañas. Más evidencia hay que dar a eso. Y además también se recuperan físicamente. La última vez tuvimos un caso de una chiquita, 22 años, solo era un accidente cerebral, bueno, un tumor cerebral y estaba completamente, no movía nada, nada. Pero le gustaba el flamenco, tocaba el piano y la música clásica. Y entonces con la madre empecemos, empecé, bueno, ¿y qué le gusta? ¿Y qué? ¿Le gusta la música y tal? Internet no funcionaba y con mi móvil le poníamos flamenco. Y entonces ella no movía los ojos, ella no solo, nada. Y bueno, descubrimos que movía el primer dedo del pie. Y entonces le dijimos, Ana, ¿te gusta flamenco? Mueve el dedo. Y ella movía el dedo. Y poco a poco, fue moviendo, fue moviendo, fue moviendo, primero los pies, bueno, poco a poco. Bueno, es una pasada. De hecho, ha subido arriba a la habitación y su madre enseguida, el teclado, como toca el piano, pues se ha empezado a rehabilitar. Ya lo decía el maestro Cohen, la música es la vida emocional de la mayoría de las personas. Y te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores de la planta, de cara al futuro con el corazón.